Rainbow High La escribí un trillón de veces Incluso la llamé, pero no responde Es ahora amigos, de verdad, nuestra primera prueba de Rainbow High Nuestro gran desfile de moda Y no tenemos vestidos Tengo que controlarme Debemos encontrar a Amaya, no está en ninguna parte Ni siquiera en las redes sociales, desapareció Es la primera prueba, nuestro primer gran desfile de moda Si no tenemos los vestidos, será el final Nos eliminarán, afuera, adiós, muertas Esto no hubiera ocurrido si Bella estuviera aquí, lo saben, no, jamás chicas 10 minutos para el desfile, estén en sus lugares, en 10 minutos Veredicto, estamos perdidas, pero no es así como empezó Hola, soy Bye Bye Si me has estado siguiendo, sabes dónde estoy Es nuestro primer día de Rainbow High La mejor escuela de artes visuales que existe Ok, están listos para... Wow ¿Ellos vienen aquí? No Tal vez Disculpa, ¿nos estaban mirando? No Un poco Violet Willow, estoy filmando mi reality show La vida de Bye, seguro han oído de él Ah, no Y no está permitido filmar aquí sin un permiso Mis permisos Tengo 500 mil seguidores en las redes sociales Soy casi una plataforma, en realidad Hola, soy Sonny Madison, la mejor amiga de Violet ¿Pueden creer que ambas entramos a Rainbow High? Somos como gemelas talentosas Claro Excepto que no somos gemelas Me interesan los medios digitales y a ella la animación computada Esperen, conozco sus nombres, están en nuestro piso Somos sus prefectos, los estudiantes a cargo ¿Y cuando los A están a cargo? Avery, Aiden y Ainsley Nunca se sabe qué puede suceder Pero lo descubrirán Sus cuartos están dos pisos más arriba Hasta luego Hashtag objetivos de Rainbow High ¿Los oíste? Por aquí, vamos ¿Cómo será nuestro cuarto? ¡Uy! ¡Será tan divertido vivir juntas y no ser solo vecinas! ¡Lo encontré! Sonny Madison Poppy Rowan Skyler Bradshaw Eso es todo No dice Violet Willow No lo entiendo Solicitamos el mismo cuarto Y los formularios decían solicitudes de honor de Rainbow High ¿Sabes qué? Completé el formulario y se lo di a mi mamá Tal vez se olvidó de enviarlo Oh, mira, este es el mío Es de lo peor Pero si conocemos gente nueva entre las dos Tendremos más amigos Eso creo Lo siento Le diré a mi mamá que se confundió Desempaquemos y veámonos luego ¿Cómo estás? ¿Ansiosa por conocernos? Genial Hey, soy Ruby Jade Bella Si te haces sentir mejor Jade también me asustó con su maquillaje Porque mi talento es tan bueno que asusta Espera Eres Violet Willow Te veo en todas partes Credencial de influencer Las selfies van en tu cuenta Sosten esto ¿Tú lo pintaste? Tenis personalizados Es lo que hago Una de las cosas que hago ¿Preparadas? ¡Muéstrenlos! ¡Sí! Selfie del primer día Estaba en mi lista de cosas por hacer en Rainbow High Digan las mejores ¡Las mejores! Sonny Poppy La clase de orientación es en 10 minutos Deberíamos ir Ok, Skyler Soy yo ¿Recuerdan que les hablé de mi amiga Violet? Claro Hice una publicación Sigue siendo tu mejor amiga Aunque conozca a otras personas Sé lo que te hará bien Te reto a seguir triste cuando escuches esto Soy Lou Bray, la directora Bienvenidas a Rainbow High Donde aprenderán los principios del glam Carácter, amor, acción y actitud Las he separado en grupos Que también les servirán de asesoría Son los equipos que las formarán o destruirán este año Miren hacia la izquierda Y ahora a la derecha No todas ustedes llegarán al final del año El primer reto que enfrentarán Será el desfile de moda del primer semestre Si fallan Tendrán que despedirse de Rainbow High Adiós ¿Nos echarán de Rainbow High? Esto no hubiera ocurrido si Bella estuviera aquí Lo saben, no jamás, chicas Así es como empezó No teníamos idea de lo que nos esperaba Ni que sería el más increíble e intenso Viaje de nuestras vidas Noticias de Rainbow High Recibimos nuestro proyecto semestral Y es hashtag intenso Es brutal Desfile completo Siete vestidos, la gala, peinado, maquillaje, música Y lo haremos frente a toda la escuela Y si lo arruinamos, la señora Bright nos echará Es mucha presión, ¿cierto? ¿Vaya que te dijo que nos conocemos de toda la vida? Porque en realidad es así Buen día Lo siento No esperaba eso Soy la señora Morton, su asesora Lamento no estar allí Pero no podía faltar a la semana de la moda de Nueva York Así es Rainbow High es difícil Pero será más fácil si pueden confiar las unas en las otras Así que, bienvenidas al Glam Slam Una búsqueda del tesoro para que se conozcan mejor Tienen tiempo hasta que se acabe la arena Buena suerte Esto es en serio Estoy segura de que la señora Bright les dijo lo que sucede cuando fallan en Rainbow High No puede echarnos por fallar en una búsqueda del tesoro Solo diré que puede ¡Ah! Tengo una pista Allí en el casillero con el artículo más vendido de Ruby ¿Vendes cosas? ¿Qué vendes? Lo sé, nos lo mostró en clase Vende ropa que ella misma pinta Y lo que más vende son... ¡Tenis! Acertaste, ve Casilleros Vamos Tenis, tenis, anotación Son hermosos Hay una pista La combinación es la cantidad de premios que ganó Bella por el diseño de escenarios en la escuela Singed Drama Fest y Ramwen Riot ¿Ganaste muchos? Sí, tengo varios premios ¿Cuántos? ¡Dinos un número! ¡Oh! ¡Ocho, cinco y trece! ¡Oh, qué guau! Vayan a donde encuentren esto Luego busquen algo que Violet publicita ¿Publicita? ¡Claro que sí! Sus fotografías ganaron premios Consiguió muchos seguidores Y ahora es una gran influencer ¿Y los videos que publica? ¡Los mejores! ¿Realmente lo crees? Sí, ella te admira mucho Ahora llevemos esa energía al salón Ahí está la siguiente pista ¡No hay nada! ¡Debe estar por aquí! Estoy investigando tu perfil Veamos ¡Anotación! ¡Espuma! ¡La veo! No hay una nota ni nada ¡Nos equivocamos! ¿Qué más publicitas, Violet? Esperen Una de ustedes publicó dibujos en una revista Encuentren la portada de esa revista Y obtengan su próxima pista Ya lo he resuelto, chicas Es Sony Fue el último día de sexto grado Hicimos un cambio de look para celebrar Hashtag logros escolares Sí, lo recuerdo Y esa fue mi primera manicura de gel Es asombroso Me encanta Escribiré sobre esto ¿Cuál revista? Oh, cierto Winners ¡Oh! Y sé dónde encontrar la portada ¡Síganme! Winners ¡Tadá! Pero no hay una nota Cara triste No hay que rendirse Bella la encontró La siguiente pista está en la tela Que Skyler usó para hacer el vestido Que Cecil llamó el mejor atuendo de verano del año ¿De verdad? ¡Genial! Yo ni siquiera lo había enviado Lo encontraron y escribieron eso Como sea, dilo Es tu logro Apuesto a que encontraremos la tela En el salón de destino ¡Es esa! ¡Es la tela! Increíble, esta es sobre mí ¿Qué estación de radio escuchó la música de Poppy? La invitó como DJ 1-0-3 ¡Amo esa estación! ¿Pero qué quiere decir? Oh, la siguiente pista está en la radio ¡Sintonícenla! No es eso Casi no queda arena ¡Nos echarán! ¡Nos echarán! 1-0-3 1-0-3 ¡Es el número de una clase! 1-0-3 Una de ustedes tiene su línea de maquillaje ¿Cómo se llama? Debes ser tú ¿Cierto? Aún no está lista Pero es genial Se llama Mira arriba Digo eso un trillón de veces Cuando maquillo ¿Mira arriba? Ok, podemos hacerlo ¡Escalera humana! Toda sobre los hombros de la otra Esperen Vi ese letrero antes Estaba en la pared del salón Donde empezamos ¡Debemos ir! ¡Felicitaciones! Ganaron el Glam Slam Y ahora tienen un grupo de amigas Con las que pueden contar Para afrontar lo que sucede En Rainbow High Y miren el escritorio Regalos especiales Para cada uno De sus singulares talentos ¡Guau! ¡No puede ser! ¡Maravilloso! ¡Asombroso! ¡Genial! ¡Increíble! Señora Morton ¿Cuándo la conoceremos? Pronto Mientras tanto Disfruten Hola Oh, no se asusten No soy su maestro Soy Aiden Russell Asisto al Profesor de Bellas Artes Y amo el arte de la música Porque es donde la música Y el arte se unen ¡Genial! Es más que genial Como pueden ver He elegido a Poppy Para mostrarles Su tocadiscos está conectado A esa pantalla Y a esta caja De archivos magnéticos Tú pon la música Y así veremos tu arte ¡Excelente! Ven Es como si pintaran O esculpieran Con el sonido ¡Hagámoslo! ¡Guau! Avery Pon atención Tienes que escuchar esto ¡Skyler! ¡Sony! Rainbow High Es increíble La clase de música Fue como ¡Pam, pam, pam! ¡Tung, da! Mi clase de animación También lo fue ¡Oh, miren! Diseñé personajes kawaii Basados en nosotras ¡Y pueden bailar! ¡Sony! Son muy tiernos Sí, lo son ¡Oh! Poppy Él es Colin Hola, Poppy Skye Debo irme ¿Nos vemos luego? ¡Guau! Más despacio ¿Ya tienes un novio? Él es de quien te hablé Estamos juntos Desde sexto grado Entré a Rainbow High Y por la moda Él por arte multimedia ¡Oh, sí! Cierto ¡Colin! ¡Hora de la selfie, amigas! ¡Losa! ¡Creo que vienen hacia aquí! ¡Miren el cabello de Avery! ¿Papi? Hola, ¿cómo estás? Aiden Me mostró tu música Eres buena La próxima semana será la gran fiesta de inicio de año escolar ¿Quieres ser la DJ? ¡Sí! Quiero decir Seguro que Poppy aceptará ¿Cierto, Poppy? Me encantaría ¡Por supuesto! No tan rápido La fiesta tiene que ser perfecta Así que necesitamos más Tráenos una muestra al finalizar las clases Tiene que ser realmente genial Cuando toque la última campana Nos veremos aquí Y nos las mostrarás ¿Hecho? ¿Hecho? Digo ¿Papi? Hecho Nos vemos ¡Esto es genial! ¡Tocarás! ¡Para Losa! Pero, ¿cómo harás una nueva mezcla Si tienes clases durante todo el día? Fácil Tengo una aplicación para eso Debo concentrarme Y armarla en mi cabeza ¡Eso es! ¡Poppy! ¡Poppy! ¡Estás ahí! ¿Eh? ¿Qué? ¿Sí? ¿Dónde? Tierra, Poppy Estamos en clase Y hay que elegir el primer atuendo para el proyecto Skyler hizo esto Me gustan los dos Pero sé que son similares Y solo usaremos uno Todas votamos Pero empatamos 3 a 3 Así que tú debes decidir ¿Ahora? Pero me falta tan poco Si pierdo la melodía ¿No la terminaré? Tiene la oportunidad de tocar para los A ¿Para los A? Hashtag objetivos de vida ¡Concéntrate y mezcla! Violet, es nuestro proyecto Necesitamos que elija ¡Ah! ¡Tengo una idea! Poppy, puedes elegir uno Mientras terminas tu mezcla ¡Cántanos lo que piensas Al ritmo de tu música! ¡Genial! Los dos son cool Es difícil decidir El bordado es tan lindo que me hace sonreír Skyler, mi amiga No te voy a criticar Pero si estás preguntando Ya te digo la verdad Si yo debo elegir Solo tengo que decir Que hay un claro ganador Y es este porque es el mejor ¡Anotación! ¡Terminé! ¡Estoy lista! Y tenemos el primer vestido para el desfile Nos faltan 6 más Debo ver a los A ¡Ustedes son geniales! Es buena La fiesta es la próxima semana Prepárate, el trabajo es tuyo ¡Qué bueno! ¡Genial! ¡Asombroso! Solo tenemos una semana para elegir un atuendo para la fiesta ¡Al clóset! ¡Ya! Poppy, Sky, Bye Revisé sus maquillajes ¿Bien? ¿Listas? De nada ¡Excelente! ¿Crees que puedes agregarme rizos retro? ¡Oh! ¡Y flequillo! Son muy lindos, Jade Pero no creo que el cabello combine con el vestido que usaré Sé que la última vez dije que quería un lado afeitado Pero me equivoqué Eso no es para mí ¿Qué? ¿Quieren que los haga de nuevo? Sí, lo siento No es muy complicado, ¿cierto? Creo que no Pero esperaba que les encantaran Trabajé muy duro en ellos Jade, espera Todas nos sentimos presionadas por este desfile No estés triste No me gusta decepcionar al grupo Ni siquiera he hecho algo para ti, B ¿Ya hiciste el mío? No, ni el tuyo, ni el de Ruby, ni el mío Ok, tal vez debamos controlar un poco nuestros comentarios Pero todos hacen comentarios de mis bocetos Seguro Pero si nos retrasamos, estamos perdidas Parece que elegí el día adecuado para conocer a este grupo en persona Señora Morton ¿Está aquí? Es un placer conocerla ¿Y la semana de la moda? ¿Podría contarnos cómo estuvo? Me temo que no Dejaré que trabajen solas Mientras decido la mejor manera de ayudarlas Como dijo la señorita Anderson Si no trabajan en equipo, están perdidas Jade Por favor, sal Necesita calmarse Si me afectara cada comentario en la vida de Bye, nunca volvería a publicar Jade probablemente se durmió Ya es tarde ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? ¡Se fue la luz! Incorrecto Perfecta entrada La señora Morton me envió Tiene planes para ustedes Vamos, primer año Escuchen, este salón ahora es una sala de escape Su misión, trabajar juntas Sigan las pistas y encuentren la clave para salir ¡Sí! ¡Me encantan las salas de escape! Mis cumpleaños de 10, 11 y 12 años fueron en salas de escape Sonny y Bye, superartistas del escape Por supuesto que voy a filmar esto ¡No! ¡Batería baja! ¡Oigan todas! ¡Inicien el escape sin mí! Voy por un cargador ¡Ustedes buscan las pistas! ¡Miren, miren! ¡Encontré una nota! Sel Arcoiris, la fuerza de tu grupo es el espejo de tu éxito Bien, veamos Cara pensativa Esperen Espejo de tu éxito Deberíamos mirar el espejo ¡Bran y Eva hoyo rezaba! Una tabla optométrica ¡Bran y Eva hoyo rezaba! No, nada ¡Encontré algo! ¡Esto! ¡Vaya, es una pista! Y conociendo las salas de escape como las conozco Acertijo con peines Es increíble Busquemos más ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Anotación! ¡Tenemos letras! La combinación de la cerradura también brilla Las letras deben ser la combinación Jade, léelas R, A, N, B, A, I, B ¡Esperen! Es rojo, amarillo, naranja, verde, azul, índigo, violeta ¡Los colores del arcoiris! ¡Pellízqueme! Creo que estoy en el cielo Yo también O lo estaré si dices que me peinarás ¡A mí también! ¿Puedes peinarme? Ahora, ¿les gusta mi trabajo? Ahora, siempre Pero no les gustó lo que hice para el desfile Es que es un gran proyecto Siento que hayamos ido duras No, las entiendo, gracias Así que, ¿vamos a escaparnos o qué? ¿Qué tal si nos olvidamos de eso y dejamos que nos cambies el look a todas? ¡Tenemos asombroso! Ok, elija los colores y sujétense fuerte porque será una gran noche Nosotras somos las mejores Gracias, son geniales, chicas Practica con nosotras cuando quieras ¿Prefirieron que la señorita Hunter les cambie el look en lugar de escapar? Es una elección audaz, niñas Una decisión audaz que de seguro tomaron como equipo ¡Buen trabajo! Espero que hayan dormido La primera clase es en cinco minutos ¡Oh! ¡Wow! Eres muy hábil Colin, ¿cierto? ¿En serio? ¿No recuerdas mi nombre? ¿Después de todo lo que hablamos en esta clase? Mmm, quizá no hayas causado una gran impresión ¿Primer año? Escuchen esto Queremos darles un regalo de bienvenida a Rainbow High Una invitación a nuestra fiesta de colores En el salón principal a las ocho Nos vemos allí Sí, vístanse para impresionar No aceptamos nada menos ¿Hay una fiesta? ¡Tengo que prepararme ya! ¡Sal de mi camino! ¡Ah! Ella tiene razón La fiesta de los prefectos será genial Y será aún más genial Porque mi amiga Poppy es la DJ ¿Quieres que nos veamos allí? ¿Tú y yo en el baile juntos? Dalo por hecho Genial Veré si puedo recordar tu nombre esta vez Estoy muy entusiasmada por la fiesta de hoy Y su amiga Tiene una cita ¡Asombroso! ¡Sí! ¡Me encanta! Debemos impresionar a los A Y tú tienes que lucir bien para tu chico Oigan Hay una paleta de colores neón Que me muero por probar ¡Uh! Hashtag Atrevida Depende de la ropa que usemos ¿Ideas? Adivinen qué ¿Aprenderás a golpear? Algo mucho mejor Avery dijo que vayamos a su estudio Nos dejará echar un vistazo a sus nuevos diseños ¡Ah! ¡Sí! ¿De verdad? Vamos Señoritas Bienvenidas a mi estudio Diseñé algunas prendas nuevas No están listas aún Pero pensé que sería una gran inspiración Para sus vestidos de la fiesta ¿Ainsley? Vamos chicas Pueden pasar ¡Guau! 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 ¡Son preciosos! ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Guau! ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿No? Ahm... Literalmente perfecto Perfecto para una fiesta Y perfecto para una cita ¡Ah! ¡Ruby! ¿Tienes una cita? ¡Ruby tiene un novio nuevo! Él no es mi novio... Aún ¡Genial! ¡Ruby tiene una cita y Skye va con su novio! ¡Es una cita doble! ¿Acaso no es lindo? No tanto comparado a cómo se verán hoy Necesitamos los mejores vestidos Porque entrarán a esa fiesta luciendo muy hermosas ¿Se inspiraron? ¡Es impresionante! Es muy talentosa Avery Las costuras son geniales Moriré Si no puedo usar esta chaqueta para la fiesta Literalmente Aquí mismo Muerta Me encanta que los amen Pero no están del todo listos para la pista de baile Pronto Pero no aún Muy bien Primer año Hora de prepararse para la fiesta Esperamos que se vean increíbles Especialmente nuestra DJ ¿Estás lista, Pe? ¿Con esta inspiración? ¡Sí! ¡Vamos, chicas! ¡Ya! ¡Basta! ¡Zoni! ¡Volveré por ti! ¡Emoji de corazón! ¡La fiesta es genial! ¡Y Poppy lo hace increíble! ¡Hola, Poppy! ¡Oh! ¡Ey! Mis amigos están junto al Ponche Ya regreso ¡Llegaron las chicas! ¡Wow! ¿Cómo están? ¡Mírate! ¡Te ves increíble! ¡Se acaban de perder al novio de Skyler! ¡Ya regresa! ¿Dónde está tu cita? Averigüémoslo Hoy veremos en la vida de Bye La primera gran cita de Ruby ¿Debemos hacerlo frente a la cámara? Sí Será el mejor episodio Bien Vamos a buscarlo para nuestro episodio especial Cita en Rainbow High Oye Oye Me darás las regalías Ya regreso Hola Hola Te ves increíble Espera No estás filmando esto, ¿no? No Bueno No hasta que firmes el formulario de autorización Es que no me gusta que me filmen ¿Puedes borrar eso? ¡Hola! Él es mi cita Colin Colin Este es mi fantástico grupo de amigas ¡Hola! ¿Qué hay? Mal Muy mal Muy, muy mal Oye Lo siento Había mucha gente y yo ¿Colin? Ay, ¿conoces a mi cita? ¿Su cita? Colin es mi novio Ah No Encontré el formulario Ah Ah, cierto Un bolígrafo Oh, lo siento Está bien Chicas, eres mi cita Oye Había mucha gente y yo ¿Colin? Ay, ¿conoces a mi cita? ¿Tu cita? ¡Colin es mi novio! ¡Ah! ¡Encontré el formulario! Ah Ah, cierto Un bolígrafo ¿Tu novio? Colin ¿Qué sucede? ¿Skyler es tu novia? No, Sky Ya hablamos de esto Dijimos que saldríamos al llegar a Rainbow High Pero que sería relajado Sí, dijimos relajado Eso no significa terminar Oh, no ¡Sky, espera! Lo siento Sé que esto se ve mal Pero yo Se ve mucho peor que mal Me largo de aquí Voy a buscar a Sky ¿Qué es lo que haces, Colin? ¿Crees que está bien molestar a nuestras amigas? Sky Ok Tienes que saber que yo jamás volveré a hablarle a Colin No tenía idea de que era tu novio Ex-novio Soy una tonta, ¿sabes? Él había terminado conmigo y yo no me di cuenta No digas eso El tonto es él Tienes razón Una relación relajada no es lo mismo que terminar Lo sé Oh, lo sé Es solo que nos inspirábamos mutuamente Es en parte por eso que llegué a Rainbow High Noté que se comportaba diferente desde que llegamos Pero... Espera, no Detente No digas que ese chico fue la razón por la que entraste a Rainbow High Tienes un gran talento Lo sé Quiero decir, creo que lo sé Sky Tu trabajo es increíble Dibújame algo El mejor look de pasarela Muéstrame las habilidades que te trajeron a este lugar por ti misma Y no gracias a Colin Increíble ¿Ves? Tú perteneces aquí Lo sabes, ¿verdad? Lo sé Yo pertenezco aquí Sí, eso es Ahora vamos a arreglarte con la magia del maquillaje Sky, te ves genial Y tus diseños son increíbles ¿Sabes qué más es increíble? Tú Y quien no pueda verlo, no vale la pena Gracias, Ruby Por todo esto Me ayuda mucho Wow Tengo más de 25 mensajes Sonia envió un millón de emojis de carita triste Deberíamos regresar a la fiesta Deben estar preocupadas Pero, ¿debemos ir? Y si Colin sigue allí, yo no creo que pueda verlo Sí, que puedes No se trata de él También es nuestra fiesta Regresaremos y la disfrutaremos ¿Vienes conmigo? Sí, voy contigo Ruby no responde a mis mensajes Kyler, tampoco ¿Y si las buscamos o querrán estar solas? Hay que buscarlas ¿Ves todos los mensajes de mi streaming en vivo? Mi público muere por ver cómo termina todo este drama Diles que tienes buenas noticias ¡Ahí vienen! ¡Oh, luces hermosas! Amo ese look casual Se ven bellas y osadas ¿Se encuentran bien? Mejor que nunca ¿Qué vas a decirle a Colin? Tengo algunas ideas Está resuelto Así es No se trata de Colin ¡Disfrutaremos la fiesta! ¡Vamos, Ruby! ¿Qué pasa? ¿Puedes bajar la música un segundo? Es genial Quería decirles que Si les sucede algo malo Recuerden lo que aman Su arte Y las amistades que siempre nos apoyan ¡Y ahora a divertirse! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Gracias!